¿Quieres saber si aún estás muerto? ¿Qué? ¡Puede dormir de día y salga por aquí! No me digas que estés cansados por ahí No, no, estaba en el espacio, un tipo de déjà vu Sí, todavía no es sober Tenemos que hablar con Linda No sé qué está haciendo Linda Para hacer asuntos, debes encontrar mi grabador de voz Por favor Debería estar en algún lugar en la cabina No, por tu grabadora Está ahí, la grabadora ¡Crickety! ¡Lo encontré! ¡No piensas de escucharlo! ¡Claro que no! ¡Esta es locura! ¡Esto es increíble! ¡He estado leyendo sobre Benoie y los reportes de zombis Si te lo puedes creer En los foros de de camino ¡Pero nunca pensaba que estaría en medio de esta historia! ¡El padre de Cliff estaría sonido como nos tomamos el boat! ¡Pero creo que Cliff está un poco en bancos en eso! ¡Y si llegamos a esta historia, todo es perdido! ¡Pero al menos lo espero! Espero que eso, porque sufriría si su padre hubiera caído mi carrera antes de que se empezara Y me manda con eso, también lista la tía Gracias, querido señor Venga el tiempo de juego, quiero que utilicen esa cosa tenaciously, profusely, y... ...como hablar con todos No te preocupes, soy un ninja con esta cosa El ninja, el skipper y el duro ...saleando a los altos maridos por la recompensa y el respeto Ah, quieta Estaba llamando como lo veo Voy a entrar para grabar algunas notas Tengo mucho ruido de atrás aquí ¿Qué? Esta es mi cámara, no? Como que... a ver... Aquí No, la cámara se ve bien Se va a hacer un selfie Ah no, una cámara de vídeo No... 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 La playa, uy que soy yo. Estas increíble. Voy a buscar algunas localidades. Nunca lo sabía antes. Pero siempre he querido venir aquí. ¿Es demasiado tarde para cambiar el jornalismo? ¿Qué haría el artista? Ahora mismo, no me importa. Hay tantos cuerpos. ¿Qué? Pensaba que oí a Linda decir algo. Ella está ahí. La barra que veía abajo es la barra de energía. Si voy corriendo, se gasta. Y Atakan también se va gastando. Creo que tengo la sincronización vertical, no sé por qué coño me está haciendo. No. ¿Crees que ellos evacuaron este contenedor de Benoy? Tal vez lo que sucedió allí, sucedió aquí. Los dedos. ¿Qué? Una de tres. Ve, acercar a Giza. Ve, acercar Giza. Ve, acercar Giza. Ve, acercar Giza. Ve, acercar a Giza. Vale. Nos vamos a dar tarde vez, si igual lo dice. Me dices. Je la fotitros, la fotitrita. Sve, el communications. Oh, is that an earthquake? Ah, think so. Pacific Rim, right? Right. Valdera plaza. El mapa. El mapa, chicos. El mapa. Lleguen aquí ahora. El mapa. ¡Claro! 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 ¿Qué ocurrió? ¡El bar está nubando! ¡Claro! ¡Es más rápido que saldría! ¿Estás locado? ¡Ah! ¡No! ¡F***! ¿Hola? ¿Devin? ¡Joder! ¿Qué coña pasada aquí? ¡Aww! ¡Mi cabeza! ¿Cómo de lo que...? ¡¿Qué coña pasada aquí?! ¡¿Qué coña pasada aquí?! ¡Aww! ¡Mi cabeza! ¡Vamos! La pared. La pared parece buena idea. ¿Vale? Entro en la zona... Mi coche... ¡Hola! ¡Joder! ¡Arrastrado! ¡Joder! 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 ¡Estos son actuales, en la sangre, los zombies! ¡La infección es real! ¿Qué hay otro? Mejor, ¿qué? No hay nada para darle al barso? ¡No hay nada para darle al barso! ¡No dejen! ¡Ezle! ¡No voy a apagar allá allá! Mentira, 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 mentira Eh, para amargar la cuerda, recuerda Ah, vamos lá Me da overwhelm, ah Ah, na boca, ah ¡Ah, bueno! Voy a parar, casi a desanar. Te ha sacado el tío de ahí arriba. Vamos. Dos, dos. Ahí ya se puede. Vamos a ver. Vamos a ver. Una Wache. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. 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 La pisa, tío No quiero llamar la atención de nadie Corre Mierda, el mando que está quitado Venga, joder Se ha quitado el mejor momento Uff, no voy a dar el mejor momento el mando Joder Abriendo la puerta, mancho Verás tú el tipo este Verás tú el día de la vida Oh, God Oh, oh Oh There's a niña Oh, there's a niña Dentro de la puerta Está muy oscuro Está muy oscuro ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¡Deceptor! ¿Vale? ¿El tío? la cabeza se siente mal oh Dios mío, la cabeza no puedo romper no te la agachado por qué razón es tu culpa, es tu culpa es todo tu culpa todo es mi culpa ¿cómo puedo ver esto? ah, vale, por ahí hay una puerta uff, no hay teléfonos ninguno hay teléfonos no hay teléfonos hay teléfonos en mi cuerpo hay teléfonos No confía en tus amigos, Cliff. No eres quien piensas, pero puedes aprender la verdad. ¿Dónde tengo que ir? Encuentro una salida. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Estoy perdón! ¡Clinl! ¿¡Me escucha? ¡Clint! ¿Puede mi, espera de mí? ¡Puedo, pueden! ¡Suscríbete al nuevo! ¿Estoy perdón que se ve? ¿Estás bien otra vez? Uy, que me ve Vámonos ¡Corre! Antes de que me pillen los zombis Eh, ahí, yo quiero llegar ahí Hostia Es que hay algo Menudo lío Vaya, me parece que es para allá, pero bueno Por aquí Vale, y entonces Los otros lados Vamos a ver los otros lados, no Los otros lugares Otros lugares No hay que hay esquís ¿Todo qué? Vale, no puedo ir No sé, aquí va bien ¿Por dónde iba? Por ahí no puedo, tengo que ir agachado No hay que ir a la izquierda No puedo ir a la izquierda ¡Linda! ¡Devin! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que hace? Dale a la playa Joder No No Hostia Hostia Este es Este es Este es No hay sitio para la verdad Puedo pedir a un compañero de edición Yo tampoco, pero no lo tienes, así que... Oh... Ha caído este contenedor del cielo Otra vez... Cada vez me levanto en un cilindro ¿Clip? ¿Estás bien?